El director de la Dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las Trayectorias Escolares, conocida como DOAIT. Estamos trabajando con el programa ESI, el Programa de la Educación Sexual Integral. Es uno de los programas que tiene la DOAIT aquí, es un programa nacional que viene desarrollándose a lo largo de todo el país a partir del año 2006, en donde se sanciona la ley, la 26150. Esta ley nos obliga a trabajar en todos los niveles y en todas las modalidades educativas contenidos curriculares que tienen que ver con la educación sexual. El programa es la primera vez que llega a San Rafael, que llega al sur de Mendoza. El objetivo claramente es poner en la comunidad, en la población, en cuestionamiento, en discusión, todas aquellas cuestiones que tienen que ver con lo que es la educación sexual para empezar a derribar perjuicios, para entender que las diferencias pueden ser compatibles, es decir, podemos ser diferentes y respetarnos y convivir. Hay aspectos específicos de convivencia, hay aspectos que tienen que ver con el cuidado del propio cuerpo y la salud, al respecto a la intimidad, como ejes, digamos, claves. Después, estos ejes se transforman en ejes curriculares y se trabajan de acuerdo al nivel, desde nivel inicial hasta jóvenes y adultos, soportando la particularidad de cada escuela y de cada docente y de cada comunidad. A partir de los cuatro años, sala de cuatro, ya hay contenidos curriculares que son específicos para trabajar con ellos, con los niñitos de cuatro. Más de 600 del departamento de San Rafael y de General Alvear, esta vez. Y esto es importante destacarlo. Si bien hace 11 años de aplicación de la ley, Mendoza empezó a aplicarla fuertemente a partir del año 2008, siempre quedó afuera al sur. Y, bueno, era la gran deuda que quedaba en uno de los pocos lugares del país en los que no se había llegado con la capacitación. Así que, bueno, nosotros en la gestión nuestra tomamos la decisión y hemos traído aquí la capacitación. El protagonista principal sos vos.